Todos en el conflicto de Medio Oriente jamás anunció en la jornada de hoy sobre la muerte del bebé argentino, de su hermano y también de su madre que habían sido secuestrados, recordemos, el 7 de octubre último durante el ataque en territorio israelí, responsabilizaron a una ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza ocurrido antes del inicio de la tregua. Las víctimas fueron identificadas como Sherry Silverman Vivas, Kafir Vivas, de 10 meses y Ariel Vivas, de 4 años. Por su parte, el ejército israelí dijo que está investigando la veracidad de la información dada a conocer por Hamas, al que responsabilizó por la seguridad de los rehenes que mantiene en la franja de Gaza. Hamas pone en peligro a los rehenes, incluidos 9 niños. Se exige a Hamas que los devuelva inmediatamente a Israel, señalaron las fuerzas de defensa de Israel en un comunicado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que las fuerzas de defensa de Israel reanudarán la ofensiva militar sobre la franja de Gaza una vez haya terminado la tregua actual. Ante las críticas que despertó la mención a Hamas como un movimiento islamista en el noticiero central del canal, en la víspera, la televisión pública reitera su condena inequívoca a los actos terroristas cometidos por Hamas el 7 de octubre pasado en el territorio de Israel y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa, tal como lo ha manifestado la Cancillería de nuestro país. Gracias por ver el video.